Aquí está entonces Fernando del Valle Vamos con esa carrerita doble de Pepeco Te voy a contar si quieres como en la vida mi pago La pucha que es un arago contarte con alegría Perdón por mi fantasía pero no hay otro Santiago El cielo tiene ventana por donde el sol nos despierta Dejamos la puerta abierta por la amistad mañanera Y un reino de chacarera te pone el alma de fiesta Se cuelgan de los lugares y bordellitos de luna Como amasando la tuna pa' convertirla en arrope Y un viento pasa al galope cuando la noche madura Has de llevar para siempre prendida como una estrella El embrujo de esta tierra como una de sus virtudes Serán las noches azules con patios de chacarera Sonrisa del bien que endulza tu rostro de arena y marro Es el viejo misquimayo frescura de mis abuelos Saber y espejo del suelo de este fragón milenario La guardia salamanquera se hace escuchar en la siesta Como si fuera una orquesta de nuestros antepasados Que al irse fueron dejando la afinación de mi tierra Se cuelgan de los lugares y bordellitos de luna Como amasando la tuna pa' convertirla en arrope Y un viento pasa al galope cuando la noche madura Has de llevar para siempre prendida como una estrella El embrujo de esta tierra como una de sus virtudes Serán las noches azules con patios de chacarera